Ante la advertencia de la Organización Meteorológica Mundial de que existen grandes probabilidades de que el fenómeno del niño se produzca durante este verano, ambientalistas llaman a las autoridades a tomar medidas por una posible sequía extrema en el país. Carolina Oleaga trabajó el tema. Al advertir que en países tropicales como la República Dominicana, el fenómeno del niño provoca la disminución considerable de lluvias, ambientalistas exhortaron a las autoridades a crear los mecanismos para hacerle frente a la eventual sequía que podría afectar el país durante los meses de julio, agosto y septiembre. Tiene que priorizarse el sector agropecuario en la distribución de agua y de esto también depende nuestra seguridad alimentaria. Nuestras presas, estar atenta ante esto, si ahora pueden ir limpiándola de todos los sedimentos que tienen para que las lluvias que haya se puedan aprovechar mejor. Aunque la ONU advirtió que los efectos del fenómeno atmosférico se producirán a partir de julio, desde inicio de mayo el país ha registrado temperaturas de hasta 36 grados Celsius, debido a la incidencia del viento del sur sureste que se encuentra sobre el territorio nacional, según explicó la ONAMEN. Mientras, personas consultadas dijeron sentirse agobiadas por las altas temperaturas. Generalmente, estas temperaturas se registran ya en junio, julio, que es cuando verdaderamente estamos en verano. De noche es casi imposible dormir. El calor es tan fuerte que ya ni el acondicionador de aire ni los abanicos son suficientes. De acuerdo con la ONAM, será a partir de este viernes cuando las temperaturas comenzarán a disminuir. Carolina Oleaga, Noticias S.Y.N. Este jueves, la incidencia de una vaguada continuará provocando aguaceros fuertes en ocasiones tronadas y ráfagas de viento, así lo informa Meteorología. Sin embargo, aseguró que las temperaturas seguirán calurosas debido al viento cálido del sureste, por lo que recomienda usar ropa ligera, evitar la exposición al sol y tomar suficientes líquidos. Hablando del calor, el Servicio Nacional de Meteorología de Puerto Rico emitió una alerta y exhortó este miércoles a la población también a vestir ropa ligera, debido a una intensa ola de calor que está provocando temperaturas que sobrepasan, oigan bien, los 100 grados en la Isla del Encanto. Desde nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Carlos Omar nos tiene los detalles en exclusiva. La temperatura ha estado incrementando bastante y por tercer día consecutivo también la temperatura 50, sobrepasando un rango de 5 grados de lo que ha estado reportándose durante los últimos 30 días. Es por esta razón que entonces el Servicio Nacional de Meteorología aquí en San Juan ha denominado estas altas temperaturas como una ola de calor, lo que se está experimentando aquí en Puerto Rico. Se les recomienda básicamente a las personas que se encuentran en los lugares donde se ha emitido esta advertencia que utilicen ropa bastante ligera, holgada y ropa bastante clara, al igual que deben de mantenerse por bastante tiempo, o debo decir, no deben de permanecer por bastante tiempo en el exterior, al igual que deben de utilizar bastante agua o mantenerse hidratados debido a estas altas temperaturas. Se espera y se pronostica que continúe así la temperatura sumamente alta durante los próximos días aquí en Puerto Rico, debido a una corriente de viento que viene sumamente caliente del antiguo producto de un sistema de alta presión que también trae bastante humedad hasta aquí, hasta Puerto Rico. Banco Popular, a tu lado siempre, presenta... Y aclaración, por si acaso, los 100 grados es 37.7 Celsius, que es lo que utilizamos nosotros. En Puerto Rico usan Fahrenheit y por eso los 100 grados es para que... ¡Ah! 100 grados, no, no, 37.7, que es mucho calor. Aquí llegó a 36, me dicen fuera de cámara, o sea que mucho calor también allá en Borinquen. Bueno, hablemos del sector turismo, que aumentará los salarios a partir del primero de junio, con el salario mínimo aumentando entre un 20 y un 49.6%, según lo dispuesto por el Comité Nacional de Salarios. La iniciativa establece que las grandes empresas aplicarán una primera etapa de ese incremento salarial de un 15% a partir del primero de junio, o sea, el salario llegará entonces a 16,100 pesos. En febrero aplicarán otro 5%, el salario en ese entonces, según lo establecido, llegará a 16,800. Vamos a ver con respecto a las medianas empresas. Aplicarán un 28.5% desde el primero de junio, ese salario llegará a 13,685, un 4.47% a partir del primero de febrero del año entrante, entonces ese salario quedará en 14,161. Y para las pequeñas empresas, lo vemos acá, el monto a aumentar en total es un 49.6%, a partir del primero de junio aumentarán el 44.5%, el salario será de 13,685, y el restante 5% el primero de febrero llegará el salario a 14,161 pesos. Lo calculamos de manera conjunta, da un promedio simple de aumento de un 34%, pero cuando lo hacemos ponderado, es decir, tomando la cantidad de trabajadores que existe por cada una de estas clasificaciones, el aumento conjunto representa un 30.62% en el salario mínimo sectorizado del sector turístico. La Federación de Trabajadores de Hoteles y Restaurantes destacó que un trabajador turístico con una mejoría salarial puede sonreír y brindar un mejor servicio a los huéspedes. Con una inversión, un costo de unos 202 millones de pesos, el ministro de Turismo inauguró este miércoles la reconstrucción de las vías de acceso a la playa Macao y dejó iniciados los trabajos de reparación de las diferentes entradas a la Basílica de Higüey, así como también de diversas calles del Distrito Municipal de Verón. Los trabajos incluyen las construcciones de aceras, contenes y drenaje pluvial con el sistema de inbornales y pozos filtrantes, al igual que la creación de áreas verdes, la potencialización del sistema eléctrico y la señalización en las vías. David Collado afirmó que estas obras tendrán un impacto directo en el fortalecimiento del turismo en la provincia de La Altagracia que recibe la mayor cantidad de visitantes que llega a República Dominicana. Vámonos con las cotizaciones en esta noche. El dólar para la compra 54,33, para la venta 54,63. El euro para la compra se cotiza en 58,50 y para la venta en 62,50. Las criptomonedas esta noche, el Bitcoin aumentando, llegando a 29,071 dólares con 27 centavos. El Ethereum también aumentando a 1,903 dólares con 64 centavos. Y el petróleo intermedio de Texas se cotiza en esta noche a 68 dólares con 83 centavos por barril que ha descendido muchísimo. Banco Popular, a tu lado siempre, presentó La pregunta de Twitter esta noche. ¿Qué cree usted ante los reiterados problemas internos? ¿El Congreso debería interpelar o someter a un juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas? Este cuento como que ya lo conocemos. No entiendo qué es lo que pasa con la Cámara de Cuentas. Vamos a ver qué dice la gente. El licenciado José Vidal Castillo, investigar si existen irregularidades, designar nuevos miembros y enviar el expediente al Ministerio Público. Pues, se debe respetar la tutela judicial y derechos de defensa como principio constitucional, así lo dice el artículo 69 de la Constitución de República Dominicana. Jeremy dice, ese Congreso, hacerle un juicio político al Pleno, no me agrada la idea porque por mucho tiempo estamos viendo que hay partes interesados y que todos sabemos quiénes son, podrían contaminar ese juicio si toma el camino que los lleva a encontrar fallas en sus funciones. Alberto de los Santos Moreno, creo que hay suficiente información que da cuenta de quienes están trabajando para arreglarle la vida a los corruptos y han creado un clima inhóspito allá adentro. Sería bueno que el Congreso o la Procuraduría haga una profunda investigación y no generalice. Jesús Sánchez, creo que sí que el Congreso debe someter a un juicio político a los jueces de la Cámara de Cuentas porque en ese organismo se ha producido una serie de escándalos protagonizada por su presidente. Y finalizamos con David Cueto. No estoy de acuerdo con la invitación de los miembros de la Cámara de Cuentas al Senado. Le corresponde a la Cámara de Diputados acusar a dichos miembros ante el Senado por los vicios... violaciones cometidas. Le faltó una L ahí.